Imposible no hacer videos de este lugar porque es fantástico, es como estar perdido en, no sé, en un templo, en la selva. Qué lindo que es, esto es toda la parte del lado izquierdo, cuando se ingresa al lado izquierdo, lo contrario al cementerio. Es para allá, esto se ve, yo me vine por acá, por la parte que parece selva, qué lindo, Dios mío. Esto es gigante, yo ni con fotos ni con videos puedo describir y mostrar lo admirable que es esto, es como para filmar una película, es realmente increíble, ya se ve las inmediaciones, casas, y hay todo suelo de barro rojo, de tierra roja, de arena roja, no sé cómo, yo estoy caminando por los costados acá. Esto es increíble, es gigante, yo me vine por acá para la punta y bueno, quería hacer un video para que vean, o sea, no alcanzo ni con todos los videos ni con todas las fotos, es gigante. Con razón me decían que mínimo tres horas y yo llego una hora y media acá y no llego viendo ni un cuarto. Es gigante, la entrada a nosotros nos sale 130, al extranjero 200 pesos y bueno, que desde acá menos y menos y menos y ahí yo saqué fotos. No me parece justo eso para mí, nacionales y extranjeros, todos deberíamos pagar lo mismo, pero bueno, qué es eso, son distintos pensamientos. Qué lindo que es esto. Dios, tendría que empezar a correr porque si no los videos se me hacen muy largos, pero es gigante. Te parece un laberinto, una selva con mezcla de, no sé, una civilización más que un, más que la ruina de una iglesia y de los jesuitas. No, esto es gigante, es grandísimo, miren todo lo que caminé allá, ni se ve la, ni se ve la entrada, miren, es, yo me caminé como, no sé, cuadras para acá. Es fantástico esto, es increíble. Y tiene millones de sectores, millones, no puedo documentarlo todo en fotos, no puedo, es impresionante. Para allá lejísimo está la entrada de la parte más clásica donde todos sacan la foto y yo hice un par de fotos, pero no alcanzo, no alcanzo a documentar todo esto en video y en fotos, porque tienen miles de pasajes, miles de galerías, así como esas, miles de habitaciones. Esto era imponente, era súper grande, imagino que era todo esto. Es increíble, la verdad que me encanta. No tengo palabras, menos mal que vine, los vales de los 130 pesos, los vales. Porque esto es realmente, miren qué bonito el verde, miren qué bonito el color. Dios, qué querido. Y así tiene millones de distintos tipos de sucuchos, galerías, todo. Un montón de audios para escuchar, esto es para estar, no tres horas, es para estar todo un día, es increíble. Después de sentar allá en el medio con el sol, me imagino en verano lo lindo que es, ahora hace un frío, bárbaro, está húmedo. Qué lindo que es este, qué grande, por Dios. Bueno, espero que les guste. Después les hago otro videíto, nos vemos.